Este es el plan de alimentación para perder grasa más barato del mundo. Estas cuatro comidas cuestan poco más de 5 dólares al día. Son absolutamente deliciosas y muy fáciles de preparar. Hoy te mostraré exactamente qué comprar, cómo cocinarlo y también mostraré cuánta grasa puede perder mi amigo Jeff con este plan durante 7 días. Cada comida contiene un mínimo de 20 gramos de proteína con un total aproximado de 2,000 calorías y más de 150 gramos de proteína. Para la mayoría de la gente, esta podría ser la cantidad perfecta de calorías y proteínas para comenzar a perder grasa, pero más adelante mostraré cómo modificar el plan de manera precisa en función de tu peso corporal y sexo. Antes de sumergirnos en la primera receta, es crucial que compres los ingredientes más baratos en la tienda correcta. Para encontrar la mejor opción, hice una comparación de alimentos en 5 de las tiendas más populares y luego las clasifiqué según sus precios. Whole Foods resultó ser la más costosa, nada sorprendente. Trader Joe's fue casi 20 dólares más barato, seguido de Kroger, Walmart y finalmente el ganador costó menos de la mitad por el mismo carrito que Whole Foods, Aldi. Por desgracia, cerca de donde vivo no hay esa tienda, así que aunque usaré sus precios, obtendré los ingredientes de la siguiente mejor opción de la lista, Walmart. Hablando de ingredientes, tenía que encontrar los alimentos saludables más baratos y luego de mucho buscar y hacer cuentas, aquí están las fuentes de proteínas, carbohidratos y grasas que te rinden al máximo por tu dinero y los principales ingredientes para crear las 4 comidas de hoy. Comencemos con la número 1. La avena preparada de un día para otro es mi desayuno todas las mañanas antes de mi entrenamiento y es genial ver que todos los ingredientes son económicos, tardas menos de 5 minutos en prepararla. Puedes hacerla en la noche y guardarla en el refrigerador, simplemente usa cualquier tipo de recipiente. Primero agrega la avena, yogur griego simple y proteína en polvo. Oh no, tranquilo Jeremy, ¿proteína en polvo? Esa mierda es cara. Mira, a pesar del aumento del precio, si compras al por mayor y calculas el costo por gramo, en realidad sale más barata que el salmón, la carne molida y el yogur griego. De hecho, resulta cerca del mismo precio que los huevos, la leche y el atún enlatado. Sin mencionar que sabe increíble, es conveniente y no viene con un montón de grasas y calorías adicionales como otras fuentes de proteína. Ahora uso proteína sabor chocolate, pero puedes probar cualquier sabor que te guste, y si realmente no quieres usar proteína en polvo, entonces puedes simplemente agregar un poco más de yogur griego. Luego agrega media taza de agua y mezcla hasta que todo esté bien combinado. Mételo en la nevera y por la mañana podrías agregarle un plátano, una cucharada de mantequilla de maní y una pizca de sal. Y si eres un magnate y no te importa el presupuesto, puedes convertirlo en premium, añadiendo jarabe sin azúcar o un poco de miel. Por muy sabrosas que sean estas comidas, es probable que te canses o aburras de comer exactamente lo mismo todos los días. Por esa razón, para la avena de Jeff hice una con la receta original, pero las otras las cambiaré usando proteína de vainilla en polvo en lugar de chocolate. Añadiré manzana picada en lugar de plátano y también un poco de canela. No te preocupes, más adelante te mostraré exactamente las mezclas de alimentos que puedes hacer en tus platillos del día para mantenerlos interesantes, pero por ahora pasemos al almuerzo. Algo que siempre he odiado de cocinar es que la comida solo dura unos días antes de descomponerse. Por eso, para el almuerzo prepararemos burritos de congelador. Estos burritos no solo se mantienen durante meses, sino que, sinceramente, me sorprendió lo deliciosos que estaban incluso luego de permanecer en el congelador durante una semana. Aquí están los ingredientes por burrito y cómo prepararlos. Primero necesitas la tortilla correcta. Normalmente recomendaría una tortilla integral con un poco de fibra extra, pero en este caso no hay mucho presupuesto. Las tortillas de harina blanca no solo son más baratas, sino que también son más fáciles de enrollar y permanecen intactas. La que estoy usando es grande y tiene aproximadamente 180 calorías. Ahora, desafortunadamente, nuestro presupuesto no podría cubrir los condimentos o especias, pero asumo que ya tienes lo básico. Si no, ve rápido a casa de tus padres y roba un poco de sal, ajo en polvo, pimienta y salsa de soya. Son la clave para hacer que casi cualquier cosa sepa bien. Ah, y no olvides tomar prestado un poco de aceite en aerosol para reducir un montón de calorías en comparación con el uso de aceite cuando cocinas. Una vez que tengas todo, corta el pollo y cocínalo en una sartén con frijoles pintos. Pásalo a un plato ya que esté listo. Luego corta las cebollas y los pimientos y cocínalos en la misma sartén hasta que estén suaves. No olvides sazonar tanto el pollo como las verduras con sal, ajo y un poco de salsa de soya mientras se cocina. Una vez cocido, escurre cualquier líquido. Mezcla el pollo y los frijoles y luego déjalo enfriar de 5 a 10 minutos. Este paso es crucial para evitar que nuestras hermosas tortillas se rompan. Después mete la tortilla en el microondas de 5 a 10 segundos para ablandarla antes de rellenarla. La cantidad del relleno depende de cuántos burritos prepares. Puedes pesar todo para ser muy preciso, pero te recomiendo que solo hagas lo posible por dividir las porciones en la misma cantidad de burritos que preparas. Por ejemplo, si estás preparando 4 burritos, cocina el equivalente a 4 porciones de ingredientes y luego simplemente divide la sartén en 4 partes. Luego agrega una porción al tercio inferior de la tortilla y complementa con una porción de queso cheddar. No te preocupes, el queso se derretirá muy bien cuando descongeles el burrito. Una vez que agregues todo, es el momento decisivo, enrollarlo. Personalmente, este paso me pone muy nervioso, así que mi encantadora novia nos mostrará cómo se hace. No se pongan nerviosos, es sencillo, solo tienen que doblar los dos lados primero, luego enrollarlo y ya está listo. Una vez enrollado, envuélvelo en papel aluminio o envoltura de plástico y mételo en el congelador. Después, cuando estés listo para comerlo, simplemente desenvuélvelo y caliéntalo en el microondas directamente del congelador. Presiona el botón de descongelar y después de unos 5 minutos estará listo, pero no será lo mismo para todos. Por eso recomiendo usar un ajuste de calor bajo, voltearlo al menos una vez y cada 2 minutos verificar si está caliente a tu gusto. Otra opción es sacarlo del congelador y llevarlo así al trabajo o a la escuela, dejar que se descongele naturalmente y luego calentarlo rápidamente cuando vayas a comerlo. Y si tienes tiempo, puedes tostarlo en una sartén para que quede crujiente. Y, para los adinerados que pueden darse lujo, conviértanlo en premium con una guarnición de salsa. Bueno, ya acabamos de almorzar y esperamos a que llegue la cena. Ahora, para mucha gente, esta es la parte más difícil del día. Empiezas a tener antojos y terminas comiendo casi cualquier cosa que encuentras. En vez de eso, intenta incorporar un refrigerio simple y saludable como una manzana. Te costará alrededor de 77 centavos y aproximadamente 80 calorías. Y si puedes pagar ese costo adicional, hará una gran diferencia para ayudarte a seguir con tu plan. Es hora de la cena. Prepararemos uno de los platillos favoritos de mi niñez. Al crecer con una madre china-filipina, el arroz frito era básico. La receta de arroz frito que tengo es deliciosa y muy fácil de preparar. Luego de cocinarlo, veré si mi mamá lo aprueba. En una sartén, revolve tres huevos enteros y luego déjalos en un plato. Luego corta las zanahorias y cocínalas en una sartén con los sícharos y un poco de ajo. Por cierto, los sícharos son excelentes para perder grasa porque contienen casi la mitad de las calorías en relación con su volumen que el arroz. Entonces, cuando estás a dieta, puedes disminuir fácilmente algunas calorías usando menos arroz y reemplazándolo con más guisantes, como hacemos en esta receta. Bueno, una vez que las verduras se ablanden, agrega el arroz blanco. Puedes usar arroz integral si prefieres, pero independientemente de eso, para hacer el mejor arroz frito, usa el arroz del día anterior que tengas en la nevera. Esto hace que el arroz sea más firme y evita que se vuelva gramoso cuando lo cocinas. El arroz instantáneo también es buena opción. A continuación, agrega salsa de soya al gusto, los huevos revueltos y listo. Y si puedes hacerlo premium, añade un poco de sriracha o chile, y una guarnición de brócoli al vapor para aumentar tu consumo de vegetales. Muy bien, ahora veamos qué opina mi madre asiática demasiado crítica. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. ¿En serio quedó bueno? Oh, Dios mío, creo que pueden darse cuenta de lo mucho que eso significa. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es solo una nueva receta para el siguiente video. Sí lo comería. Eso es. No sé ustedes, chicos, pero luego de la cena, cuando se acerca la hora de dormir, se me antoja algo dulce. No importa lo mucho que me haya apegado a mi dieta durante el día. Las golosinas nocturnas son las más difíciles de resistir. Por esa razón, prepararemos un postre para ayudar a satisfacer ese gusto por lo dulce de una manera saludable y económica. La receta es muy sencilla, pero deliciosa. En una licuadora agrega un plátano congelado, una cucharada de proteína en polvo, la de chocolate generalmente funciona mejor, una cucharada de mantequilla de maní, 3 cuartos de taza de agua y de 5 a 10 cubitos de hielo, según qué tan espesos te gusten los batidos. Ahora, si no quieres volver a usar proteína en polvo, puedes sustituirla por una porción de yogur griego. En ese caso, seguramente te gustaría agregar un edulcorante sin azúcar para endulzarlo como stevia. Ahora, si quieres que tu batido sea premium, consigue uno de esos creamies de la marca Ninja. Con él puedes usar exactamente la misma receta y en 5 minutos saldrá como un helado. Honestamente, no me patrocinaron en lo absoluto, pero quizá esta ha sido una de las mejores inversiones de mi vida. Hago helado con él casi todas las noches. En lo personal, vale mucho la pena. En la descripción dejaré un enlace para quienes estén interesados. Bueno, en un momento comprobaremos los resultados de Jeff. En cuanto a las raciones que puedes preparar de estas comidas, aparte de los burritos que puedes preparar para toda una semana y guardarlos en el congelador, prepara raciones para 3 o 4 días del resto de las comidas. Para ello, solo multiplica la porción de cada ingrediente y guarda todo en el refrigerador. Recomiendo que prepares el batido justo antes de beberlo. Pero, como dije, aunque sigas el plan a la perfección, lo más recomendable es ajustar las calorías y proteínas en función de tu cuerpo. Por ejemplo, Jeff es delgado y bastante activo. Y luego de usar nuestra calculadora de calorías, aunque su ingesta de proteínas era correcta, en realidad necesitaba un poco más de calorías para asegurarse de no perder peso demasiado rápido. Por eso aumenté la porción de algunos carbohidratos en su cena como arroz y algunas grasas en el desayuno como mantequilla de maní. Por último, aquí hay una lista de algunos sustitutos que puedes usar en cada una de estas comidas para mantenerlas interesantes. Pero ahora es momento de ir con Jeff y ver si obtuvo algún resultado luego de seguir el plan de comidas durante 7 días. Del día 1 al día 7, Jeff perdió un total de 820 gramos. Ahora, algo corresponde al peso del agua por comer mejor, pero otra parte definitivamente era grasa, y en realidad puedes ver ligeras diferencias en su físico. Tampoco siguió el plan de comidas a la perfección, pues comió otros alimentos debido a algunas reuniones familiares, pero es suficiente para mostrarte que este plan de comidas y el déficit de calorías en general funciona si lo sigues, y sin necesidad de hacerlo al pie de la letra. La nutrición es clave. Mucha gente no logra cambiar de aspecto año tras año porque no prioriza su dieta. Este plan de comidas definitivamente es un gran comienzo. Te recomiendo mucho este otro video para que aprendas ejercicios que puedes combinar con este plan de comidas y así acelerar la pérdida de grasa o mejorar tu rutina de ejercicio. Hay muchos videos en mi canal, seguro encontrarás uno para ti. Muchas gracias por ver este video, espero que te sirva. Hasta la próxima.